¡Suscríbete al canal! YouTube, videos y archivos, Twitter, información al minuto, Whatsapp, contacto 24-7, Canal 5, líder en redes sociales. Gran Hotel Vicente Costanera, ubicado en pleno centro de la ciudad de Puerto Montt, con una privilegiada vista al mar. Gran Hotel Vicente Costanera, destaca por su gran tradición, calidez y servicio, en espera de recibir con la mejor y especializada atención a sus clientes durante todo el año. Gran Hotel Vicente Costanera, le espera con sus exclusivos salones para reuniones, seminarios, convenciones, encuentros corporativos, exposiciones y matrimonios. 75 habitaciones completamente equipadas, calefacción central, piso de losa radiante, habitaciones económicas, hasta Junior Suite, servicio de restaurante, fina gastronomía nacional e internacional, almuerzos ejecutivos, servicio de bar y promociones. Happy Hour de lunes a viernes, desde las 19 a las 22 horas, cóctel, aperitivos, sándwich y snack, dos accesos principales con estacionamiento para tomar y dejar pasajeros. Acceso para minutos válidos. Gran Hotel Vicente Costanera, avenida Diego Portales 450, Puerto Montt. En Covepa seguimos creciendo para estar cada día más cerca de usted, para recibirlo como se merece en nuestras modernas y cómodas salas de venta. Tenemos todo para la pesca artesanal e industrial, agricultura, ganadería, materiales de construcción, maquinaria agrícola, herramientas, pinturas y todo para un buen trabajo en la ciudad, el campo y el mar. Te esperamos, como siempre, con la mejor atención y los precios más convenientes. Covepa, la mejor solución. Con el nuevo VOD de VTR, tú tienes el poder. Tú tienes el poder de hacer reír. Tú tienes el poder de disfrutar lo nuestro. Tú tienes el poder de tener 6.000 panoramas gratis. Vive hoy la nueva forma de ver televisión, con el nuevo VOD de VTR. Descubre 6.000 títulos gratis presionando el botón VOD de tu control. Si eres VTR, ya tienes el nuevo VOD. VTR. Vívelo hoy. La Municipalidad de Puerto Montt informa que inicia el operativo de retiro de objetos voluminosos mediante la instalación de tolvas los días 14 y 15 de octubre en Población Chiloé, Calle Castro con Chonji, Parque La Paloma, Calle Lago Tepugueico, Población Sol de Oriente, Calle Volcán Puntiagudo con Tulapalca, Población La Paloma, Karen con Calle A, Villa Antillanca y Calma con Calle Karen, Villa Las Rosas, Las Dalias con Calle Pensamiento. Revise el calendario de los operativos en la página www.puertomont.cl. Puerto Montt más limpio es un deber de todos. Invita. Municipalidad de Puerto Montt. Sigamos creciendo. FONASA Más Cerca de Ti Ahora puedes pagar tu bono consulta médica en cualquier caja vecina de Banco Estado a lo largo del país. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Cuando pidas hora para tu consulta médica, no olvides solicitar RUT del prestador y el código de la prestación. Con estos datos, ingresa a www.fonasa.cl, sección Servicios en Línea o llama al Fono FONASA 600-363-1000 y solicita tu folio. Acércate a cualquier caja vecina con el folio y paga el valor de tu bono. No olvides solicitar los dos comprobantes, Copia Cliente y Copia Prestador. De esta forma, cuando asistas al médico, entregas el comprobante Copia Prestador que será tu bono FONASA. FONASA me protege. Disfruta de nuestras redes sociales. Facebook, noticias y contenidos. YouTube, videos y archivos. Twitter, información al minuto. WhatsApp, contacto 24-7. Canal 5, líder en redes sociales. Canal 5, líder en redes sociales. Noticias, edición central por Canal 5 BTR, frecuencia 78, el informativo regional. Pues estamos presentes en la capital regional, en Puerto Montt, Puerto Varas, en Maullín, Carel Mapo, a través de Canal 21, Radio Palena, Televisión en Palena, Futaleufu, Canal 16 y en Horno Piren, también Canal 16. Más canales locales en la isla grande de Chiloé. Comencemos la revisión informativa, conociendo los principales titulares. José Pérez fue sentenciado a 10 años de cárcel por la muerte de la contadora Viviana Hegel. Detiene a una basquetbolista de las ánimas de Valdivia por golpear a Hicha de Puerto Montt, que lo insultó. FONASA realizó el lanzamiento de la estrategia de protección contra incendios forestales. Vamos al detalle de las principales informaciones para el día de hoy. José Pérez fue sentenciado a 10 años de cárcel por la muerte de la contadora Viviana Hegel. La familia de Pérez consideró que la sentencia fue demasiado. El Ministerio Público estudiará presentar un recurso de nulidad del juicio. Un cuarto para las dos de la tarde, así llegaba José Pérez Mancilla al Tribunal Oral Elo Penal de Puerto Montt a escuchar la lectura de su sentencia. Escoltado bajo alta seguridad de gendarmería, minutos más tarde lo hacían su defensor el abogado Carlos Jiménez, el creyente Andrés Firmani, y por último, a paso firme, el persecutor del Ministerio Público, el fiscal Naín Lamas. A las 14 horas con 4 minutos, el juez Andrés Villagra daba lectura de la sentencia. José Pérez Mancilla era condenado a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Póngase de pie al acusado. Se condena al acusado José Heriberto Pérez Mancilla, cédula de identidad 10, 432, 290, raya 5, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, a la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dura la condena sin costas como autor de un delito de robo con homicidio del artículo 433 número 1 del Código Penal cometido en grado consumado la mañana del 29 de julio del 2010 en la comuna de Puerto Varas por el que le formuló cargos la querellante Vivian Anguita Heger, a cuya acusación se adhirió el Ministerio Público. Toma asiento. La Fiscalía y el querellante solicitaban 20 años de presidio. La rebaja a 10 años ocurrió debido a que los magistrados ponderaron como atenuante la cooperación brindada por el condenado José Pérez en la investigación. Tras la decisión del tribunal, los abogados se manifestaron conforme con la sentencia, pero la Fiscalía no descarta en un plazo de 10 días presentar un recurso de nulidad del juicio. Lo vamos a estudiar y en la medida que exista alguna causal, no solamente la disconformidad, que evidentemente la tenemos, sino que en la medida que existan vicios, por supuesto que evaluaremos la posibilidad de recurrir de nulidad. ¿Qué vicios han observado en el juicio hasta a priori? Eso hay que verlo en la sentencia y básicamente va en relación a la fundamentación, a la valoración que se haga y que el tribunal llegue a una conclusión de una manera razonada, en forma lógica, respetando lo que son los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. En definitiva, eso es lo que tenemos que revisar. Tenemos que revisar el fallo ahora, precisamente se establecieron los considerandos del mismo para efectos de determinar principalmente cómo determina el tribunal la calificación del delito, la calificación jurídica del delito por el cual condenó y conforme a eso se presentará el recurso. Pero primero tenemos que leer el fallo. ¿Cómo está José Pedro? ¿Cómo se ha sido? Se le señaló por parte de su defensor de esta defensa en definitiva los caminos posibles que existían en esta audiencia de comunicación de sentencia y una de esas precisamente era que se tuviera por muy calificada su colaboración, por tanto la atenuante, y la rebaja al piso de presidio mayor en grado mínimo que sería por inferior de la pena que tiene señal del delito. Bien, ella está conforme, está tranquila y efectivamente es lo que nosotros esperábamos, una condena que significara una pena efectiva para el señor Pérez y en una calificación que era la que nosotros siempre sostuvimos, robo con homicidio, así que desde ese punto de vista entiendo que la pena es una pena razonable jurídicamente, entiendo que está técnicamente bien descrita y bien justificada. En ese sentido vamos a leer el fallo, es un fallo contundente, grandote, vamos a tener que leer eso, son más de 300 páginas, entiendo, así es que una vez que revisemos bien los antecedentes podremos comentar más, pero con lo que escuchamos es bastante sensata la decisión. Pero quienes no quedaron conforme con la sentencia fueron las hijas de José Pérez, consideran que fue excesiva y no se cansaron en gritar a todas voces que Jaime Enguita fue el autor intelectual y quien le pagó a su padre para que matara a Viviana Heger. Incluso una de las hijas aseguró que escuchó la llamada de Enguita cuando le propuso el negocio para asesinar a la contadora. Sí, porque yo estaba ahí cuando él lo llamó a mi papá para que le vaya a hacer un trabajo a su casa. ¿Cuántas reflexiones ha pasado? Él le habían ofrecido, supuestamente por la changa que él iba a hacer el día a pagar por el día, pero nunca fue, nunca pensamos que era para esto. ¿Usted testigo que esto ocurrió así? Sí, yo estaba porque yo estaba con él tomando café cuando el hombre lo llamó. ¿Y eso fue como qué hora se llamaba más o menos? Como las cinco de la tarde del día anterior que muriera la señora. ¿Y qué escuchaste tú que te dijo tu papá ese día? No, él dijo que tenía un trabajo nada más y que era, porque como estaba sin trabajo entonces igual una monedita extra era bueno para él. ¿Y quién le había llamado? Para que le vaya a hacer un trabajo a su casa. ¿Y quién fue quien lo llamó? Don Jaime. O sea que si lo hizo de un principio usted sabe que tiene que ser así. Uno no se va a hacer celoso de no, de si lo hizo o no, obviamente que va a tener que pasar, que va a tener que pagar. Pero yo para mí son muchos años de verdad, son demasiados porque yo los necesito acá afuera. Una lectura de sentencia donde no estuvieron presentes los abogados defensores de Jaime Enguita ni la familia de él ni de Viviana Heger. Si bien no era necesario que estuvieran, queda en el aire lo que piensan ellos con la pérdida irreparable de una madre y de la reclusión en la cárcel de casi dos años de un padre. Detienen a basquetbolista de las ánimas de Valdivia tras golpear a hincha de Puerto Montt. El volante y seleccionado chileno será formalizado y arriesgaría siete fechas de suspensión. A lo que llega el fanatismo, señores, ¿cómo se puede entender que las pasiones terminen en esto? Esta imagen dio vuelta al mundo durante el fin de semana y ocurrió en Puerto Montt al finalizar un partido de basquetbol entre Seth y Ánimas de Valdivia en el gimnasio Mario Marchand Vilder. Aquí vemos cómo este hincha del equipo perdedor insulta y escupe a Franco Morales, a la figura del partido, quien finalmente reacciona así. Fuera de sus casillas, da un golpe directo al rostro del fanático. Un acto por donde se mire irreprochable para los dos involucrados. Que no justifico mi reacción al gritarle, pero tampoco estoy de acuerdo con la reacción de él. Más que nada eso por ser él el deportista o él el profesional. Creo que pasa en el básquet del sur que en todos los partidos la gente le grita a los jugadores, le gritan a los árbitros. Es el momento de calentura yo creo de cualquier deporte, que no es justificable, pero pasa en todos lados. Solo que nunca creo que había visto una reacción de un jugador hacia alguien del público así. Habría sido una noche redonda para Franco Morales, este seleccionado chileno de basquetbol y la figura de las Ánimas de Valdivia, quien le dio el triunfo en el último minuto a su equipo. Tras esta agresión quedó citado a tribunales para ser formalizado, en tanto dentro de la normativa deportiva, el tribunal de disciplina podría castigarlo con siete fechas de suspensión. Se dio cuenta de una agresión con resultado de lesiones leves y en ese contexto tratándose de una falta se dejó en espera de citación apercibido de acuerdo al artículo 26, entonces que tiene que indicar un domicilio y después esperar la citación en espera de la investigación. Este jugador propinó un golpe a un espectador que resultó con lesiones leves, se solicitó la concurrencia de carabineros, carabineros procedió a la detención del agresor, fue trasladado hasta la segunda comisaría de Puerto Montt, donde posteriormente por instrucciones del fiscal fue puesto en libertad, quedando en espera de citación. ¿Ahora esto aplica violencia en los estadios o en un proceso deportivo? No, no aplica violencia a los estadios porque los estadios están enfocados a lo que netamente es fútbol. Desde la directiva de las Ánimas de Valdivia aseguraron que durante el partido recibieron constantes provocaciones tanto los jugadores como los hinchas. Asimismo criticaron las medidas de seguridad al interior del recinto deportivo, ya que nunca los hinchas debieron estar en el sector del equipo contrario. La vicepresidenta ejecutiva de la Junji de visita en la región de Los Lagos aseguró que el director regional Sergio Uribe no ha incurrido en uso del cargo para favorecer una determinada candidatura política durante el horario de trabajo, ni menos que haya causado malos tratos laborales. En la comitiva presidencial del pasado viernes, junto a Michelle Bachelet, venía la vicepresidenta ejecutiva de la Junji. Las autoridades inauguraron un jardín infantil en el sector del Erce. Fue el momento donde la representante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles enfrentó a las cámaras y respondió sobre la denuncia que interpusieron gremios de funcionarios contra el director regional Sergio Uribe, acusado de uso del cargo para favorecer una determinada candidatura política durante el horario de trabajo y además maltrato laboral. La autoridad fue categórica. La denuncia no tiene ningún asidero. Sí, la verdad es que eso ya se investigó. Nosotros vamos a entregar la respuesta a esa denuncia que efectivamente no tenía ningún asidero. Lamentablemente esto empaña la honorabilidad de una persona y también de una institución que no le hace bien a nadie. Creo que esto ha sido una situación lamentable. Recordar que la denuncia fue interpuesta hace un mes atrás en la Contraloría General de los Lagos. Funcionarios aseguraban que desde que asumió el cargo tras un mandato presidencial el abuso de poder era pan de cada día y que incluso los sacaba empujones de las reuniones y con amenazas de despido y también porque la autoridad estaría usando su cargo para favorecer una determinada candidatura política obligando a sus trabajadores a firmar por Alejandro Guille y asistir a actos públicos durante el horario de trabajo. Y creo que es importante también que la comunidad sepa que se ha hecho la investigación correspondiente y que eso finalmente no tenía ninguna evidencia y por lo tanto creo también importante que se haga la pregunta para poder responderle a la comunidad que aquí el director no ha tenido ninguna situación o no ha estado involucrado en ninguna situación de esa naturaleza. Un capítulo de una denuncia contra el director regional de la Junji que ya se cerró con el espaldarazo desde el Poder Central pero que el conflicto seguirá abierto ya que hay que recordar que los funcionarios pedían la cabeza de Sergio Uribe. Alcalde de Puerto Mondo se reunió con la gerencia de la empresa Esal en una mesa técnica para buscar disminuir los índices de contaminación en el borde costero. Falta de red de aguas lluvias sería una de las causales. Así como quedó de manifiesto en la mesa técnica del lago Yanquiwe que la falta de infraestructura para contener las aguas lluvias sería la causante de las descargas de aguas hervidas al lago algo muy parecido estaría pasando en Puerto Montt en el borde costero. Y así se pudo concluir en una mesa técnica realizada en la capital regional entre Esal y el municipio de Puerto Monttino. No existiría una red destinada a las aguas lluvias. Es un tema que yo diría que tiene para larga una agenda que va a tener obviamente esta agenda ambiental, propositiva va a tener tareas de corto, mediano y largo plazo. Estamos viendo que en el caso de Puerto Montt, por ejemplo hay un plan de aguas lluvias, un plan maestro de aguas lluvias que está desde el año 2002 y que efectivamente deberíamos actualizarlo la ciudad ha cambiado mucho, es una ciudad que crece a pasos agigantados por lo tanto más de algo hay que actualizar, es decir, hay que actualizarla. Compartimos totalmente la visión global que ha dado el alcalde de que esta es una visión que hay que abordar entre todos mirando no solamente la gestión de las aguas hervidas sino que también la gestión de las aguas lluvias. Aquí hay avances ya realizados, el alcalde lo ha dicho nosotros hemos estado colaborando activamente en el proyecto de Ángel Mó que va a regularizar 100% ese sector y hay un desafío muy grande aquí en el centro de Puerto Montt donde la red fue declarada unitaria, es decir, una red que a diferencia de lo que debe ocurrir en todas partes en que deben haber dos redes separativas aquí hay una red declarada unitaria y eso es algo que va a haber que trabajar en conjunto con las autoridades. Pues bien, esta falta de red de aguas lluvias asoma como una de las principales causas del vertimiento de aguas hervidas al mar ya que al mezclarse las aguas lluvias con las hervidas esto hace colapsar el sistema sanitario originando las descargas de emergencias aumentando así la cantidad de coliformes fecales al mar. El alcalde llamó al Estado a invertir en esta materia en el plan maestro de aguas lluvias. Hace falta, no sabemos cuánta cantidad de millones cuesta esto pero eso viene de una u otra manera, lo dirá perdón lo que es la actualización del plan maestro. Tiene que ser un plan maestro moderno y los técnicos, el MOP, ellos entienden de aquello pero hay que hacer una fuerte inversión de lo contrario yo tampoco puedo colocarme a exigir no puedo poner a exigir. Nosotros hemos estado tratando de explicarle muy bien a la gente que en Chile la ley establece que deben haber dos redes separadas una red exclusivamente para las aguas lluvias son redes de grandes dimensiones sobre un metro, un metro y medio de diámetro normalmente y una red de aguas servidas que es la que gestionamos nosotros que solo debe llevar las aguas del interior de la vivienda de la cocina, del baño, del lavado. Cuando se declara una red unitaria lo que se está señalando es que los sumideros de aguas lluvias de la calle van al colector de aguas servidas y se mezclan activándose las descargas de emergencia cuando llueve mucho. Entonces eso hoy día hay que atacarlo. Si bien la radiografía ya se sacó está claro que ahora se debe buscar la cura y la solución a la brevedad de este problema que tiene como responsables al Estado el municipio y a Esal. Hacemos el habitual paréntesis en Sur Noticias Edición Central el segundo bloque lo comenzaremos con el detalle de esta información. CONAF realizó el lanzamiento de la Estrategia de Protección contra Incendios Forestales. FONASA Más Cerca de Ti Ahora puedes pagar tu bono consulta médica en cualquier caja vecina de Banco Estado a lo largo del país. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Cuando pidas hora para tu consulta médica no olvides solicitar RUT del prestador y el código de la prestación. Con estos datos ingresa a www.fonasa.cl sección Servicios en Línea o llama al Fono FONASA 600-360-3000 y solicita tu folio. Acércate a cualquier caja vecina con el folio y paga el valor de tu bono. No olvides solicitar los dos comprobantes copia cliente y copia prestador. De esta forma cuando asistas al médico entregas el comprobante copia prestador que será tu bono FONASA. FONASA me protege. La Municipalidad de Puerto Montt informa que inicia el operativo de retiro de objetos voluminosos mediante la instalación de tolvas los días 14 y 15 de octubre en Población Chiloé Calle Castro Conchonchi Parque La Paloma Calle Lago Tepugueico Población Sol de Oriente Calle Volcán Puntiagudo Con Tulapalca Población La Paloma Karen con Calle A Villa Antillanca y Calma con Calle Karen Villa Las Rosas Las Dalias con Calle Pensamiento Revise el calendario de los operativos en la página www.puertomont.cl Puerto Montt más limpio es un deber de todos Invita Municipalidad de Puerto Montt Sigamos creciendo Disfruta de nuestras redes sociales Facebook Noticias y contenidos Youtube Videos y archivos Twitter Información al minuto Whatsapp Contacto 24 7 Canal 5 Líder en redes sociales En Covepa seguimos creciendo para estar cada día más cerca de usted para recibirlo como se merece en nuestras modernas y cómodas salas de venta tenemos todo para la pesca artesanal e industrial agricultura ganadería materiales de construcción maquinaria agrícola herramientas pinturas y todo para un buen trabajo en la ciudad el campo y el mar esperamos como siempre con la mejor atención y los precios más convenientes Covepa la mejor solución Con el nuevo VOD de VTR tú tienes el poder tú tienes el poder de hacer reír tú tienes el poder de disfrutar lo nuestro tú tienes el poder de tener 6.000 panoramas gratis vive hoy la nueva forma de ver televisión con el nuevo VOD de VTR descubre 6.000 títulos gratis presionando el botón VOD de tu control si eres VTR ya tienes el nuevo VOD VTR vívelo hoy deja de renovar donde siempre inóvate y elige el descuento que tú quieres 50% de descuento en armazones de todas las marcas o 30% en multifocales Rodenstock o 40% en cristales bifocales Rodenstock o 50% en cristales monofocales inóvate tú eliges el descuento que quieres así es innova promoción válida hasta el 30 de agosto óptica innova calidad y experiencia Antonio Varas 203 local 10 en la galería Centro Nuevo Estamos ya en el segundo bloque de Sur Noticias edición central para seguir conociendo otras informaciones comenzamos por esta CONAF realizó el lanzamiento de la estrategia de protección contra incendios forestales una de las novedades es la incorporación de una brigada especializada en el combate nocturno de superficie ya todo está en marcha la idea anticiparse a la ocurrencia de incendios forestales y reaccionar de la forma más eficiente para combatirlos esa es la fórmula que lanzó CONAF en la región de los lagos la estrategia contempla adelantar el reclutamiento de los brigadistas al 17 de noviembre deberían estar 190 contratados además habrá un fortalecimiento de los recursos aéreos y sobre todo dentro de los lineamientos está la incorporación de una brigada especializada en el combate nocturno de superficie lo que nosotros en definitiva consideramos es una temporada mucho más amplia de incendios que empieza más temprano y que termina más tarde y es por eso que una de las medidas que se han tomado digamos para este año o para esta temporada que viene en función de esto es adelantar todos los trabajos anticipar todos los trabajos digamos de movilización de equipamiento de brigadas el personal relacionado con esto el equipamiento mecanización etcétera todo se ha anticipado para iniciar una temporada más temprana de incendios se ha potenciado la cantidad de brigadas de 11 a 17 y estamos llegando a casi 200 efectivos tenemos brigadas nocturnas tenemos mayor capacidad en cuanto vamos a tener dos helicópteros permanentes uno en la provincia de Chiloé otro asentado en Puerto Montt para poder cubrir todo el territorio pero esto va unido a otros avances significativos estamos terminando no es cierto ahora de mejorar la pista aérea por ejemplo de Futaleufú tenemos la de Palena Operativa Chaitén y todas con luces también para poder generar se han instalado luces se están instalando luces en la Futaleufú para poder llegar a la hora que sea a la hora que sea necesario poder aterrizar no es cierto con los aviones o los helicópteros que correspondan los mega incendios forestales que se registraron en la zona centro-sur del país durante el verano y el eventual riesgo de que vuelvan a repetirse incluso acá en la región de los lagos hacen que esta nueva estrategia especial incluya nuevos elementos tanto humanos y técnicos dos maquinarias nocturnas se suman y como medidas se amplió el plazo de prohibición de quemas el que será entre el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo para el combate hemos establecido un plan de emergencia que lo dio a conocer la presidenta hace pocos días atrás en Santiago y que contempla reforzamiento de los equipos humanos de los equipos mecanizados duplicación de las horas de vuelo por lo tanto ahí en relación a la pregunta es una combinación de fuerzas aéreas digamos de aviones mayores aviones medianos aviones que especialmente fuerzas aéreas o equipamiento aéreo que es muy versátil para la lucha contra los incendios la verdad es que los más versátiles son helicópteros que están acondicionados para esto y por lo tanto la combinación de todos estos elementos es lo que nos va a dar una lucha efectiva contra los incendios se aumentó el periodo ¿no es cierto? de provisión absoluta del uso del fuego parte el 15 de diciembre y se extiende hasta el 15 de marzo y ya sin apelación antes lo podíamos discutir acá ahora ese periodo queda totalmente exento sin perjuicio de que podamos aumentar lo más si es que por razones regionales ocurre al menos la CONAS va a contar con dos máquinas maquinaria pesada para combatir particularmente cuando se nos provocan incendios subterráneos pero eso no significa que en periodo cuando sea de emergencia se utilicen todos los recursos que vienen del Ministerio del Interior para ello ¿cuántas maquinaria para toda la región? dos vamos a contar directamente cosa que no contamos anteriormente con ello una estrategia que fue diseñada para evitar que hechos como los ocurridos durante el verano pasado se vuelvan a repetir donde los incendios forestales arrasaron con casi 290.000 hectáreas entre la sexta y octava región vamos a comunas el agua elemento vital para la vida humana aún es un anhelo en lugares aislados de nuestro país pero cada vez se concretan con mayor éxito como es el caso de la isla Puluki en Calbuco la llegada del agua potable en el sector de Yaichai la isla Puluki de la comuna de Calbuco se convirtió en una fiesta en la cual participaron los vecinos el alcalde de la comuna Rubén Cárdenas el gobernador provincial Juan Carlos Gallardo y el Ceremi de Obras Públicas Javier García si la verdad que estamos acompañando hoy día un día tan especial a la gente en un acto tan bonito como inaugurar agua potable para más de 157 familias que van a tener agua de calidad la isla de Puluki hoy día está totalmente cambiada y ellos saben los dirigentes de que dentro del año ya vamos a tener una empresa que tiene que asfaltar una parte del camino principal eso es importantísimo hay subsidio para el traslado la conectividad no es cierto está funcionando bien lo que es la barcaza también que es de conectividad entre Puluki y Calbuco así que estamos totalmente contentos con que esta isla siga progresando siga avanzando y que la gente esté más cómoda viviendo aquí en este hermosa rincón de Chile para los vecinos del sector esto viene a coronar el largo camino recorrido y el trabajo conjunto con autoridades locales y regionales que les permite hoy a este sector contar con este vital elemento e instaron a seguir trabajando para que los dos sectores que quedan puedan contar también con agua potable muy feliz muy contenta con este proyecto que logró en este caso la directiva cierto el esfuerzo que ha hecho la directiva y en conjunto con todos nosotros cierto y contenta feliz muy feliz que más le puedo decir costó bastante sí ahora lo ideal sería que esto continúe porque faltan dos sectores por por abastecer de agua potable que sería pergo y polloyo así que ojalá que esto se expanda cierto para que toda la gente tenga agua porque es una dignidad para nosotros porque es triste que una persona esté recogiendo aguas lluvias o de riachuelos contaminados bueno nosotros cuando no teníamos agua como uno campesino uno va a la playa a mariscar y yo me acuerdo que es que me siento un poquito así porque yo me acuerdo que cuando subíamos de la mariscada pasábamos a buscar bidones con agua para poder hacer nuestro desayuno porque no teníamos donde en el sector donde nosotros vivíamos en un alto no teníamos agua y por eso mismo que yo le agradezco tanto y también a la gente porque la gente estuvo en mi directiva estuvo conmigo donde sea teníamos así incluso no sé a veces nos llevamos de acuerdo pero sacamos las cosas adelante y le agradezco a todos los vecinos y a toda la gente a todos le agradezco por apoyarnos porque sin apoyo de ellos menos podíamos hacer nada los eventos que hacíamos para juntar dinero era para sacar este proyecto adelante y si estaban los otros sectores con nosotros que le apoyó yo el sector que por mí fuera extendiera la mano por ahí y le agradecemos tanto también a esto se sumará que muy pronto se iniciarán los trabajos de asfaltado de vías en la isla lo que traerá más conectividad y por ende mejor calidad de vida para sus habitantes para sus habitantes Y con el informe del tiempo, como es habitual, concluimos la revisión informativa Sur Noticias por Canal 5, BTR Frecuencia 78, el informativo regional. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a cualquier caja vecina de Banco Estado a lo largo del país! ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Cuando pidas hora para tu consulta médica, no olvides solicitar RUT del prestador y el código de la prestación. Con estos datos, ingresa a www.fonasa.cl, sección Servicios en línea o llama al Fono Fonasa 600-360-3000 y solicita tu folio. Acércate a cualquier caja vecina con el folio y paga el valor de tu bono. No olvides solicitar los dos comprobantes, copia cliente y copia prestador. De esta forma, cuando asistas al médico, entregas el comprobante copia prestador que será tu bono Fonasa. Fonasa me protege. La Municipalidad de Puerto Montt informa que inicia el operativo de retiro de objetos voluminosos mediante la instalación de tolvas los días 14 y 15 de octubre en Población Chiloé, Calle Castro con Chonchi, Parque La Paloma, Calle Lago Tepugueico, Población Sol de Oriente, Calle Volcán Puntiagudo con Tulapalca, Población La Paloma, Karen con Calle A, Villa Antillanca y Calma con Calle Karen, Villa Las Rosas, Las Dalias con Calle Pensamiento. Revise el calendario de los operativos en la página www.puertomont.cl. Puerto Montt más limpio es un deber de todos. Invita. Municipalidad de Puerto Montt. Sigamos creciendo. Disfruta de nuestras redes sociales. Facebook, noticias y contenidos. YouTube, videos y archivos. Twitter, información al minuto. WhatsApp, contacto 24 7. Canal 5, líder en redes sociales. Deja de renovar donde siempre. Inóvate y elige el descuento que tú quieres. 50% de descuento en armazones de todas las marcas o 30% en multifocales Rodenstock o 40% en cristales bifocales Rodenstock o 50% en cristales monofocales. Inóvate, tú eliges el descuento que quieres, así es Innova, promoción válida hasta el 30 de agosto. Óptica Innova, calidad y experiencia. Antonio Varas 203, local 10, en la Galería Centro Nuevo. Sony Sur, el mejor sonido del sur. Sonysur, especialistas en amplificación de eventos, contando con la mejor tecnología del mercado. Circuito cerrado de televisión, proyecciones en pantalla gigante e iluminación de última generación. Sony Sur, el mejor sonido del sur. www.sonysur.cl Rancho de Colote, a pocos minutos de Puerto Montt, en medio de una exuberante belleza natural, usted comprobará que nuestras tradiciones se mantienen intactas. Rancho de Colote ofrece, para ese momento de aparecimiento, caballatas con guías especializadas, para el más exigente paladar, asados al palo, y los exitos y mejores vinos de Chile. Si usted busca aparecimiento, tranquilidad, aire puro y paisaje, invita a sus amigos y familiares al Rancho de Colote, en el bañal de pejú. Reserva Sanfono, 266030. Seguro en el bañal de pejú Sí, sí. Tres, el mejor sonido del sur. Gracias por ver el video.